Buenas noches, hoy contaremos una historia paranormal llamada Lametones. Antes de empezar, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. El día en el que Sophie cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que seguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky, Nini y Perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder a menudo. Alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña se despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lamentones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos y concilió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió las luces para despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre. No solo los perros lamen. Una criada encontró a Sophie agollada en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciadamente y repetía una y otra vez quién lamió mi mano. Poco después la encerraron en un sanatorio. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y no olvides suscribirte. Gracias.